Si estás por empezar el diseño de tu aplicación en AppHype, te recomiendo ampliamente realizar el siguiente proceso. ¿Qué tal emprendedores? Si estás a punto de iniciar el diseño de tu aplicación en AppHype, es muy importante que lleves a cabo la siguiente actividad. Te tomará solo algunos minutos y te ayudará muchísimo y es elaborar el flujo de tu app. El flujo tiene como fin definir el número de pantallas que tendrá tu aplicación y más importante aún, tiene el principal objetivo de plasmar la lógica que tendrá tu app en una hoja. Con la lógica de tu app nos referimos a definir la navegación que tendrá tu aplicación móvil. Ya sea una plataforma en la cual desarrolles aplicaciones móviles o páginas web, cuando tú agregas un botón debes indicarle a la plataforma qué va a ser ese botón, a dónde te va a llevar o a qué pantalla te dirigirá. El flujo lo puedes elaborar en una hoja de papel o puedes utilizar alguna herramienta que te ayude a aterrizar tu idea. Anteriormente ya te había platicado de algunas herramientas que te pueden ayudar para el diseño de tu interfaz. Acá abajo en la descripción te dejo el link por si no has visto nuestro video. Para inspirarte te recomiendo mucho visitar un sitio web que se llama Mobin, un excelente sitio web que te muestra todas las pantallas de un gran número de aplicaciones. De esta forma puedes visualizar de manera muy fácil todas las pantallas que tiene una app en orden para que entiendas mucho más del flujo de una aplicación. Dentro de Mobin puedes realizar un filtro por patrones. De esta forma si quieres inspirarte para hacer el diseño de tu pantalla inicial filtras y puedes visualizar muchos diseños. Revisa varios estilos hasta que encuentres uno que se adapte a tu idea. Ahora pasemos a lápiz y papel. Sé que suena un poco rudimentario este paso pero te aseguro que te ayudará muchísimo. Vamos a empezar con la pantalla de inicio. Aquí lo que vamos a poner es nuestro logo. Vamos a poner un texto de bienvenido. Y vamos a colocar dos botones. Uno va a ser para iniciar sesión. Y el otro será un botón de crear cuenta. Es muy importante ir nombrando todas nuestras pantallas. Entonces esta será nuestra pantalla principal o de inicio. Vamos a pasar a nuestra pantalla de iniciar sesión. Aquí vamos a poner nuestro logo. Un poco más pequeño. Vamos a agregar un texto que sea iniciar sesión. Para indicarle al usuario. Y aquí se deben poner dos campos. Uno para que el usuario pueda anotar su correo. O usuario. Y otro para que ponga su contraseña. Y por último un botón que va a presionar para iniciar sesión. De igual forma ponemos el nombre de la pantalla. Después nuestra tercera pantalla será crear cuenta. Aquí vamos a poner de nuevo nuestro logo. Un texto de crear cuenta. Y aquí la idea es que el usuario, siendo nuevo, pueda crear su cuenta. Vamos a poner cuatro campos. Donde le pida su nombre. Algún teléfono. Su correo. Y su contraseña. Al final también vamos a poner un botón. Que va a ser para crear la cuenta. Teniendo esto, necesitamos una lógica de navegación. Es decir, este botón, al momento de presionarlo. Debe llevarme a esta pantalla. Mientras que este botón, al momento de presionarlo. Debe llevarme a esta otra. Y así tenemos tres pantallas sencillas para iniciar nuestra aplicación. La pantalla de inicio, iniciar sesión y crear cuenta. Algo básico en cualquier aplicación. Ahora pasemos a AppHype. El objetivo principal es que todas las pantallas que creamos a lápiz se pasen directo a la plataforma. Vamos a empezar con nuestra pantalla de inicio. Tal como lo hicimos en el flujo a lápiz. Habíamos colocado nuestro logo y dos botones. Un botón que sirve para iniciar sesión. Y otro botón para crear cuenta. Ahora pasemos a la segunda pantalla. Según nuestro flujo, esta es la pantalla de iniciar sesión. Primero vamos a agregar el elemento imagen para volver a poner nuestro logo. Ya no es necesario cargarlo ya que ya lo tenemos en nuestra librería. Vamos a agregar el elemento texto. Para indicar que estamos en la sección de iniciar sesión. Posteriormente vamos a agregar este elemento que se llama campo de texto. Ya que este representa que el usuario va a poder escribir dentro de esta pantalla. Vamos a poner uno que sea usuario. Y otro que sea contraseña. Por último agregamos el botón que va a servir para iniciar sesión. El cual una vez que hayas ingresado tu usuario y tu contraseña. Debes presionar para que te mande a la siguiente pantalla. Dando clic aquí se puede cambiar el nombre de esta pantalla dentro de la plataforma. Ahora según nuestro flujo vamos a la tercera pantalla que es crear una cuenta. Vamos a volver a replicar esa parte de agregar el logo. Lo ajustamos más pequeño según nuestro flujo. Agregamos el elemento texto. Para indicar que estamos en la pantalla de crear cuenta. Y después vamos a volver a agregar el elemento campo de texto. Ya que en este se refiere a que el usuario también puede escribir. Va a colocar su nombre, el teléfono, el correo y la contraseña. Tal como lo indicamos en el flujo. Ya por último se agrega el botón de crear cuenta. Según nuestro flujo la lógica que debe llevar nuestra app es la siguiente. Cuando presionas este botón en la primera pantalla. Te debe llevar a esta pantalla. Y cuando presionas este otro botón. Te debe llevar a esta otra pantalla. ¿Cómo lo hacemos en AppCype? Es muy sencillo. Regresando a nuestra primera pantalla. Seleccionamos el botón. Das clic en este icono que es desplegar funciones. Aquí le vas a indicar a la plataforma que vas a adherir una función a este botón. Y aquí la plataforma te indicará que será al presionar el botón. Una vez que hagas esto seleccionas la función que le vas a poner. Que en este caso es una función de navegación. Es decir que al darle clic te mandará a otra pantalla. Das clic aquí. Seleccionas navegación. Das otro clic aquí. Das clic en este icono. Y aquí seleccionas el nombre de la pantalla a la cual te va a dirigir este botón. Es por eso la importancia de nombrar todas las pantallas. Y listo. Ya está agregada la función de navegación. Entonces le estamos diciendo a la plataforma que cuando des clic aquí. Este botón lo que va a hacer es navegar a esta otra pantalla. Vamos a repetir exactamente ese mismo proceso pero con el botón de crear cuenta. Seleccionamos la pantalla de crear cuenta que es de este botón. Y listo. Ahora nuestros dos botones saben a qué pantalla nos deben dirigir. Y así de fácil tenemos ya nuestras primeras pantallas de nuestra aplicación. Si quieres probar estas funciones puedes descargar nuestra aplicación AppHype. Esta tiene una función de renderizador. Es decir que puedas previsualizar cómo se verá tu app una vez que se cargue a las tiendas. Abajo en la descripción te dejo el link de la app. Una vez que la descargas lo único que tienes que hacer es ingresar tu mismo usuario y contraseña que utilizaste para crear tu cuenta de AppHype. Inmediatamente verás el proyecto que has creado. Le das clic y entrarás a la aplicación. Bien, ahí podrás ver que la función que añadiste hace exactamente lo que pediste. Una navegación de este botón a este y de este botón a este otro. ¿Qué les parece esta información emprendedores? Sé que puede ser un poco difícil empezar con el diseño de nuestra aplicación. Sobre todo si no estamos relacionados con temas de diseño o funcionalidad. Pero empezar con el flujo que te acabo de explicar te va a ayudar bastante. Otro consejo que te doy es que revises apps que te gusten. Pon mucha atención en los detalles, colores, la tipografía. Todo eso hace que una app se vea muy bien. Vamos a continuar cargando más videos explicando a detalle cada función de la plataforma. Suscríbete y activa las notificaciones para estar al tanto de todos nuestros videos. También no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales. Subimos contenido que realmente te puede interesar. Nos vemos en el siguiente video, emprendedores.